Nadie espera ser herido en un accidente en el trabajo, pero cuando sucede, el seguro de compensación al trabajador debe de cuidar de usted. Pero así no siempre sucede. El papeleo es complicado y hay plazos estrictos. Nosotros les podemos ayudar. Llame a Dayan Sohaya y vamos a hablar sobre su caso. Dayan Sohaya, inteligente, agresiva, compasiva. Llame al 303-758-4777. Dayan Sohaya y vamos a hablar sobre su caso.